Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas. Bueno, chicas y chicos, pues como me veis aquí, me tenéis de nuevo con el segundo tutorial para la tienda online Bibicraft. Bueno, como siempre os digo, tenéis un maravilloso descuento del 10% si ponéis la palabra huecas con la G mayúscula, huecas 10. Tendréis un 10% si os animáis a realizar alguna comprita. Tienen un montón de cositas, un montón. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Os dejaré en la cajita de descripción, como siempre, os dejaré su página web, el enlace del programa de YouTube para los 100 suscriptores y os dejaré a todos los productos que ellos me han enviado. Bueno, bueno, chicas y chicos, recordáis que me enviaron estas cositas que, bueno, pues son estas cositas así pequeñitas. Esto no sé cómo decirles. Entonces, pues bueno, vamos a coger estas dos. Yo en esta ocasión, a ver, ¿qué cojo? No sé si coger la conchita o la estrellita. Mirad, voy a coger la sirenita, la sirenita y la conchita, ¿vale? Para esta ocasión. Y vamos a hacer varias cosas con varios moldes. Yo os he hecho la primera parte, la primera parte de esta. Pero bueno, mirad, vamos a utilizar esto. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me he preparado aquí la resina, ya la tengo preparada. Y, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el colorante azul y voy a echar un poquito, porque solo quiero un poquito esta vez. Uno y dos. Dos gotitas, ¿vale? Dos gotitas. Esto pinta muchísimo, ¿vale? Y como es poquita cantidad, vamos a remover bien. Voy a remover bien. Sobre todo, lo de siempre. Cuando utilicéis resina, utilizar guantes, mascarilla, las personas, bueno, en un sitio aireado. Sobre todo las personas que tengan problemas respiratorios. Muchísimo cuidado con la resina, mirad. Queda un azul precioso, ¿de acuerdo? Un azul precioso. Y yo me he dejado allí otro molde que quería utilizar. Y los voy a ir a buscar ahora mismo. ¿Vale? Primero voy a hacer esto. Después, ya que estoy, traeré los otros moldes. Y una cosa, os he dicho, vamos a utilizar esto. Estos dos chans pequeñitos, ¿vale? Para estos moldes. Pero para los otros moldes voy a utilizar. Que los tengo aquí. Todos estos son enviados por ViviCraft. Pero en esta ocasión voy a utilizar estos pequeñitos. Que me han enviado en esta ocasión. ¿Veis? Que llevan el tornillito. ¿Vale? Para esta colaboración. Entonces vamos a remover bien. Vamos a remover bien. Así. ¿Y qué vamos a hacer? Mirad. Ahora. A ver. Voy a coger la pintura negra. ¿Vale? Voy a coger la pintura negra. La voy a mover. Esta pintura es la que yo utilizo. Y yo no he tenido. Me está acabando. No he tenido problema a la hora de que me catalice. Hay personas que dicen que la resina. Que si no sé qué. Con la pintura acrílica. Pero yo no he tenido ningún problema. Entonces vamos. ¿Vale? Vamos a teñir esta también. ¿Veis? Vamos a teñir esta también. Así. Vamos a teñir. Vamos a teñir bien. Bueno, teñir. Remover. Perdonarme. 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 Porque de verdad. Ay, señor. Vamos a remover bien. Que se mezcle bien. Eso sí. Tiene que estar súper bien mezclada. Y queda súper brillante. Mirad. Queda súper bonito. Y veréis qué cosa más chula lo que vamos a hacer. Yo creo que algunas ya lo sabéis. Es algo. A ver. Es muy fácil. Pero de verdad que queda súper bonito. Y ya os enseñaré. ¿Vale? Vamos a remover esto. Vamos a remover. Yo me he traído estos moldes. Pero lo podéis hacer con cualquier otro molde. Mirad. Mirad. Ahora voy a echar. Voy a coger un papelito para limpiar. Voy. Voy a echar muy suavemente por aquí. Para que caiga. Y voy a echar solo una parte. No lo voy a cubrir. ¿De acuerdo? Mirad. Para que veáis. Es como tres cuartos del molde. ¿Vale? No lo acabo de cubrir. Y este. Que lo he hecho así en dorado. Para que quede un poquito diferente. Voy a hacer exactamente lo mismo. Desde arriba. Para que caiga así un poco. ¿Vale? Así. Y hacemos esa parte. Con lo que nos sobra lo vamos a aprovechar en otro molde que iré a buscar yo ahora. Y ahora con la resina negra ¿qué vamos a hacer? Con la resina negra voy a coger este moldecito que tenemos aquí pequeñito y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a rellenar. Este sí que lo rellenamos hasta arriba. Este sí lo rellenamos hasta arriba. Venga. Lo rellenamos. Aquí nos ha quedado un poquito de resina que ya aprovecharemos. Y bueno chicas y chicos. Ahora vamos a esperar alrededor de unas 4 o 5 horas. Que esto empiece como a solidificar. ¿Vale? Bueno a catalizarse. Y una vez empiece a catalizarse. ¿Vale? Vamos a quitarle ahora las burbujitas. Le quitamos así. Vamos a quitarle. Si tiene esto. Que no se me ponga nada por ahí. Disculparme. Ahora. Le hemos quitado esto para tirar. Y ahora vamos a esperar unas horitas para proceder a la segunda parte. ¿De acuerdo? Entonces cuando lo tenga hecho os diré lo que hacemos. ¿Vale? Será añadir cuando esté un poquito catalizado. Le vamos a añadir las piezas. Y después lo cubriremos con resina transparente. Entonces después vamos a hacer este moldecito. Que como veis os voy a enseñar. Porque este moldecito yo ya lo tengo hecho. ¿Vale? Son estos dos de aquí. Son estas botellitas de perfume. De aquella famosa marca. De una famosa marca. Que bueno. Pues como veis. Yo he hecho esto. Les he hecho el agujerito arriba. ¿Y qué vamos a utilizar? Mirad. Vamos a coger los dos ganchitos. Así aprovechamos. Mientras vamos a ponerle los ganchitos que nos envió Bibicraft. ¿Vale? Vamos a coger los ganchitos. Se los vamos a poner para podernos hacer un colgante, un llavero. Lo que nosotras queramos. Lo que nosotras queramos. ¿Vale? Quedan súper bonitos. Yo lo voy a poner así. Porque así si le paso la cadenita. De verdad que quedan una monada. Y luego ya. Bueno luego. Yo tendré que esperar 24 horas. Y lo tengo muy justo. Muy justo. Para poder enseñaros. Cómo queda hecho lo otro. Pero bueno. Lo vamos a hacer. Y mañana grabaremos esa segunda parte. Mirad. Mirad cómo quedan las botellitas. Con los ganchitos. Aquí están los ganchitos. Estos son los ganchitos que me envió Bibicraft. Mirad. Esta es una de las cosas. ¿Vale? Lo otro es el farolito. Lo otro es el farolito. Y aparte de esto. Que ya veremos. No sé. O se puede hacer un llavero. O se puede hacer lo que vosotras queráis. ¿De acuerdo? Podéis hacer lo que vosotras queráis. Mirad qué cosa más bonita. Yo he hecho estas dos botellitas. Esta que se está haciendo. Vamos a esperar a ver esto. Vamos a quitarle. Si tiene alguna burbujita. Se la vamos a quitar. Y veréis que colgantes, llaveros o lo que sea. Más bonitos que quedan con esto. Pues bueno chicas y chicos. Esperamos 24 horas. Y nos vemos a la vuelta. Venga. Hasta ahora. Bueno chicas y chicos. Ya han pasado 24 horas. Recordáis que le pusimos a estas botellitas. Le pusimos los ganchitos estos. Que me envió Bibicraft. Y hicimos varios más. Con... ¡Ay! Mirad. Madre mía. Bueno. Pues ya lo veis. Con estas cositas que me envió Bibicraft. Las voy a dejar aquí. Ya que se han caído. Y bueno. Pues chicas y chicos. Vamos a ver. Yo he desmoldado uno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que como hace mal tiempo. Aquí hace mucho frío. Hace mucha humedad. Pues entonces. ¿Qué pasa? Que cuesta mucho de catalizar la resina. Pero bueno. Para que veáis. No sé si se aprecia bien. Mirad. Qué bonitos quedan. Quedan muy bonitos. ¿Veis? Aquí está la estrellita y la sirenita. No sé si se apreciará. Porque con el reflejo entonces vamos a desmoldar. Yo hice algunos más. ¿Vale? ¿Veis? Está todavía tiernita. Todavía está tiernita. Mirad. Todavía está tierna. Y este lo tengo que separar porque se me fue por encima. Pero mirad. Mirad qué cosa más bonita. ¿Vale? Mirad. Vamos a desmoldar todos los que hice. Todos. Mirad. Mirad. No sé si se aprecia. Aquí tenéis la estrellita. ¿Vale? Aquí está la estrellita. Queda muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Mirad. Aquí un cuadradito. Esto le voy a recortar ahora. Pero bueno. Para que lo veáis más o menos. Aquí hay una, una, ¿cómo le dice eso? Bueno, una conchita. ¿Vale? Este me encanta. Mirad. Este es que no sé si lo podéis apreciar. Pero este es precioso, precioso, precioso. ¿Vale? Está en los dos tonos. No sé si se aprecia. ¿Vale? En el mar, en el azul mar y en negro. Mirad. Mirad. No sé si se aprecia. No sé. Pero bueno. Y he hecho, he hecho un montón. He hecho un montón. Y mirad. Aquí hay otro. Hay este. Con el delfín. Y estas son los dos. ¿Cómo se dice esto? Las dos algas o corales pequeñitos. Mirad. Qué cosa más bonita. Yo le he puesto unas burbujitas. ¿Vale? Es que si os lo enseño del revés, no lo veis. ¿Vale? Y bueno. Este. Este lo hice, pero no. Este. Este es de otra cosa. Pero bueno. Aquí hay otro. Con. Con una. Con una. Con una vieira de estas. Y bueno. He hecho delfines. Hice delfines. Para aprovechar la resina. Y ahora les vamos a poner unos cabujoncitos a estos delfines. Mirad. Qué bonitos. Yo sé que ya los visteis. En el sitio de esto. Y mirad. Estos son los dos islotes. Lo que pasa que no les he puesto resina. Porque era la madrugada. Y entonces para que vosotros lo veáis. Esto queda así. No sé si se aprecia. ¿Veis el relieve? Lo podemos cubrir de resina. Yo en este caso no lo he hecho. Le he dejado. ¿Veis? No sé si se aprecia. Queda muy, muy, muy bonito. ¿Veis? Aquí con las olitas. Así suave. Y también hice este en negro con la sirenita. Quedan muy bonitos los dos. Es que mirad. Mirad a trasluz. Qué cosa más bonita. Mirad. ¿Veis? ¿Lo veis? No sé si le veis. Es que no sé si se aprecia. Si se aprecia aquí la montañita. ¿Vale? Y la sirenita está ahí. Y bueno, chicas y chicos. Yo este lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Hemos hecho esto. Voy a quitar los moldes. Esta es la otra botellita. Pero para que veáis son estas botellitas. ¿Vale? Que le pusimos los cabujoncitos. ¿Vale? A estas botellitas. La vamos a... Esta la vamos a dejar aquí. Y todo esto es lo que hemos hecho con... Con esto. Y ahora qué vamos a hacer. Pues mirad ahora. A este le voy a hacer un agujerito. Porque este me encanta. Y cogemos nuestro cacharrito. Con mucho cuidado. ¿Ve? Vamos a buscar un punto. Vamos a buscarle un puntito. Perdonadme. Y vamos a coger uno de los cabujoncitos. ¿Vale? Y se lo vamos a poner. A ver cómo queda. De verdad. Que es que me parece espectacular. Queda precioso. Queda precioso. Mirad, chicas y chicos. Mirad, qué cosa más bonita. Mirad, pequeñito. Mirad. ¿Vale? Y bueno, pues estas cositas podemos hacerle también a los delfines. A ver, a ver si soy capaz. ¿Vale? Perdonadme si me salgo de cámara. Pero es que con el taladrito este me da hasta miedo. Me da miedo. Me da un poquito de miedo porque si se te escapa te puedes hacer mucho daño. Mucho daño. La pena que como son transparentes, pues se transparenta, se transparenta esto. Pero queda, queda, qué bonito queda. Mirad, el delfín. ¿Veis? Y como es grandecito, no sé si se aprecia. Mirad. Pero, mirad, qué cosa más bonita. Y bueno, chicas y chicos, pues estas cositas son las que hemos hecho para este tutorial con Bibi Craft. Espero que os guste. Espero que les guste a los señores de Bibi Craft. Que hemos utilizado las cositas que me enviaron. He utilizado los ganchitos. He utilizado los ganchitos. Después también he utilizado, como visteis en el vídeo anterior, en el farolito he utilizado lo otro. Si queréis ver el unboxing, lo tenéis en vídeos anteriores. Y el farolillo, pues no os lo perdáis porque es espectacular. Y bueno, chicas y chicos, pues sin más, con esto me despido. Hasta la próxima. Espero que te guste mucho, Ana. Que muchísimas, muchísimas gracias por confiar en mí y por darme esta nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todas y todos vosotros por seguir aquí conmigo. Que nos vemos prontito en otro vídeo. Chicas y chicos, se os quiere. Agur, adiós, hasta luego. Por cierto, no os olvidéis que tenéis un descuento del 10% si ponéis el código WECAS10 con la G mayúscula. Os dejo el link y todos, bueno, todos los links a su página web, al programa de YouTube y a todos los productos que ellos me han enviado. Y chicas y chicos, ahora sí. Hasta pronto. Agur, adiós, hasta luego. Adiós, adiós.